Buenos días, buenos días, don Eduardo, buenos días, televidentes de HCH, Televisión Digital, como usted lo expresa, tan de mañana tener que informar de este tipo de hechos, lamentable la muerte de esta persona de la tercera edad. Fue atropellado por un vehículo, como ocurre comúnmente, don Eduardo, se dan a la fuga. Esta persona del sexo masculino iba en su bicicleta, y usted puede apreciar la bicicleta, como quedó totalmente destruida. Fue atropellado, fue embestido aquí, está en la entrada al cruce del sector de Lomas del Calán, del sector del Calán, Búfalo, la carretera CA5, que se le denomina. Aquí quedó sin vida esta persona del sexo masculino. Oficial González se dio a la fuga a la persona que atropelló a este anciano. Desconocemos quién fue lo que pasó, ¿verdad? Desconocemos si fue vehículo, turismo, camión, motocicleta, porque fue en horas de la madrugada, sí. Pero por lo que se ve, fue una colisión, ¿verdad? Y dándose a la fuga porque no se encuentra el demás vehículo. Bueno, muchas gracias al oficial de González de la Policía Nacional de Tránsito. Eso es lo que podemos informar, don Eduardo, televidente Diablo, como habla Televisión Digital, la muerte de esta persona del sexo masculino de la tercera edad. Finalmente, mire cómo está el trágico vehicular aquí, mire, aquí brevemente, brevemente, los que vienen de Villanueva, Pimienta, Potreríos, tienen que tener mucha paciencia porque al llegar aquí al sector del Calán, al desvío del Calán, pues aquí van a tener que bajar la velocidad. Mire, un tráfico vehicular bastante espeso, bastante fuerte, producto de esta persona, de este hecho que se ha dado aquí en este sector. Así que, eso es lo que podemos informar sobre el tráfico vehicular y la muerte de esta persona del sexo masculino. Don Eduardo, compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, tres vuestras horas. Gracias, Ernesto Alonso Rojas, seis de la mañana.